¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llueve un río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Cuando no haya nadie cerco lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón